Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024, somos Super TV 55 el canal de todos, desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Estaremos compartiendo con ustedes en este martes 8 de agosto año 2023 la producción de Adalberto de León. Gracias por sintonizarnos, aquellos que lo hacen a través del sistema de cables y otros a través del internet, no importa el lugar donde usted se encuentre, gracias a nuestra plataforma digital tenemos comunicación con todos ustedes aquí en el país o fuera de la República Dominicana. Hoy estaremos compartiendo con ustedes como siempre informaciones que tienen que ver con la política en República Dominicana, dándole seguimiento al proceso electoral. Esta noche Ignacio Guerrero con su cápsula de elecciones 2024, Félix Danilo Díaz, estuvo con nosotros hoy en el café de Diario 55. Es el presidente del Colegio Dominicano de Economistas, filial Santiago. Con él estaremos pues nosotros recibiendo parte de lo que esta mañana ofreció como contenido en Diario 55. José Herrera hoy publica una encuesta en la circunscripción número 1, demarcación número 1 del municipio de Santiago entre los candidatos a la alcaldía. Ya le estaremos contando a todos ustedes presentando este trabajo en la demarcación 1. Es la más grande del municipio y la provincia de Santiago cuando se trate de elección del diputado. Pero para la alcaldía y los regidores es el municipio. También estaremos esta noche recibiendo como siempre cada semana los acertados objetivos, comentarios de Lincoln López que estará compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Jacinto Peinado, en el recuerdo, un hecho político. Jacinto Peinado, quien fuera candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Hoy conversamos con Henry Polanco. Estaremos hablando de alianzas, posicionamiento de los partidos, situación de los candidatos para las elecciones municipales, los candidatos a diputados y otros temas, los cuales son de sumo interés. Henry es abogado con maestría en ciencias políticas, maestría en derecho internacional y maestría en educación superior. Es decir que estaremos sacándole provecho, máximo provecho a Henry Polanco en la noche de hoy. Es parte del contenido que tenemos para compartir con todos ustedes. En breve ya se integra Ignacio Guerrero para compartir con ustedes las informaciones más recientes, las más importantes noticias electorales. Bienvenidos, ya está en el aire, Elecciones 2024. Bueno, ha sido un tema de debate el de Rosa Amalia Pilarte López, la flamante diputada de la circuncrición número uno en la provincia de La Vega. El tema no se ha quedado con el rechazo que ha hecho su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que ellos han estado pues discutiendo y se han ido a la parte legal de este tema. Vamos a dar las buenas noches ya que está con nosotros para ampliar sobre esta información a Ignacio Guerrero. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo un guerrero, Ignacio, ¿verdad? Todo tranquilo, todo dentro de lo que cabe. Así es, con el tránsito complicado. El tránsito también, sí. Y a veces andan unos caminos de la basura ahí que lo complican más todavía. Ahora la conclusión de la entrada de San Piago. Ah, no, 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 no. Ahora está frente al ronco. Sí, sí, y ahí desvían muchos vehículos. Bien, a los amables televidentes, a los alumnos arterios, como usted bien ha dicho, han elevado unos recursos, o varios recursos, pero uno en específico. Así es. Para tratar de que se deje sin efecto la decisión de la Cúmpara de Partido. De rechazar la institución. Ellos inclusive ya enviaron una comunicación al Tribunal Superior Electoral. Dicen que es completamente ilegal, inconstitucional, el que hayan rechazado, pues, las pretensiones a la candidatura o repostulación de una candidatura a diputada. También lo han planteado ante la Junta Central Electoral esta tarde. O sea, le notificaron una copia para que la Junta esté al tanto de todo el proceso que ellos iniciaron, porque indica a la familia completa que le han violado sus derechos. Aparentemente ellos se enteraron a través de la prensa. No le enviaron ningún tipo de comunicación formal. No hubo notificación. No hubo notificación, no hubo nada de eso. Y entonces dicen que se enteraron en la prensa cuando publicaron la información de que había sido rechazada. Pero es facultad del partido tomar las decisiones. Y anunciarlo por el medio que estime conveniente. Recuerda usted que yo decía, y entonces, si todavía ella no ha sido condenada, sí acusada de estos actos de lavado de activos, le decía, pero el que está afuera, que está detenido, tampoco ha sido condenado. O sea, está en una situación en que está siendo interrogado, está preso, sí. Pero hasta ahora el partido que quería tomar una decisión en una oportunidad. Tú recordarás que José Ignacio Paliza llevó una carta a la Cámara de Diputados para que se conociera el sustituto o la sustituta del señor Gutiérrez. Y no le hicieron caso. No, no, porque no podían hacer nada. No le hicieron caso. No podían hacer nada. Si salía en defensa de Rosa Amalia Pilarte, la ley debe ser para todos. Claro. Si se aplica a uno, que se aplique a los otros. Porque la misma situación que enfrenta ella, es más, la situación de México tiene peor. No, y de otros que también están confrontando problemas con la justicia. O sea, deben ser suspendidas las inscripciones de todos los invinculados en el caso. Pues en el caso de Rosa Amalia Pilarte, también hay otros, como usted decía ayer, indirectamente ya están involucrados. Y otros directos. Porque Miguel Gutiérrez hizo negociaciones directas con la familia. Pero hay otros que se beneficiaron de manera indirecta con los recursos de las transacciones de ellos. Sí, porque se habla de inversiones que hicieron las familias López a las empresas de Miguel Gutiérrez. Incluso, recordarás tú que hubo una situación en la que llevó a los tribunales, a ambos, con una falsificación de una firma y 11 millones de pesos. Y fallaron a favor de Miqui López aquí. Fallaron a favor de Miqui. Sí. Tribuna de Santiago falló a favor de Miqui López. Bueno, lo cierto es que Rosa Amalia Pilarte no se da por vencida y ha iniciado ese proceso la familia a través de los abogados. Vamos a esperar en que, ahora, lo que estemos seguros es que no va a ser candidata. Pues ya el partido lo decidió. Vamos a ver, porque ella ha llevado, ha levantado una instancia presentando... Pero el partido tiene la facultad de expulsarla, entonces no puede ser candidata. Bueno, esa es una decisión que debe tomar el partido. Oye, sin ser condenada, el partido puede... Que yo entiendo, si la rechaza como candidata, también debiera rechazarla. A otros. No, y a ella misma, como miembro del partido. Como miembro del partido. Porque debe ser de manera simultánea. No puede ser candidata, pero tampoco puede ser del partido. Claro, porque el partido está reconociendo que ella tiene falta, que ella tiene problemas serios. Pero yo lo que quiero es que se abarque a todos los involucrados. Porque hay varios acusados e incluso el Ministerio Público lo sometió. ¿Hasta lo que han limpiado fichas? Sí, todo, todo. A lo que han limpiado fichas. La otra información hoy no está del todo concreto. Son rumores de que Leónés Fernández se había reunido con Francisco Javier García. Quien fuera jefe de campaña de Abel Martínez Durán, renunció. Se ha estado insistiendo que Francisco Javier, que ha sido exitoso en varias campañas como jefe, podría ser el jefe de campaña de Leónel Fernández. Aparenta, de acuerdo a las informaciones, que fuerza del pueblo es el que está detrás de Francisco Javier. Y que él no quiere dejar al PLD. La información de hoy es que ellos se reunieron y que Francisco Javier le explicaría que él no podía aceptar esa propuesta. De todas maneras, hay que esperar el curso de los acontecimientos, Fran, porque son informaciones que uno no las tiene del todo confirmadas. Ahora de que se reunieron, se reunieron. Ya los rumores estaban circulando desde hace unos días, de que Francisco sería el jefe de campaña del doctor Leónel Fernández Reina. Hay que ver esta decisión, este paso que daría Francisco, porque sería un golpe contundente al mismo PLD. Aunque él no tenga ningún tipo de función importante, preponderante en estos momentos. Pero del comité político. Sí, yo digo en cuanto a la campaña también. Y asesor. Pero sería un golpe más al PLD. Un golpe más. Danilo Medina, por otra parte. Usted adelantó algo de Danilo ayer. Estuvo aquí en Santiago. Pero en Santo Domingo dijo, esta tarde, que el PLD está obligado a ganar en Santiago. Te lo había dicho. Estamos hablando de las municipales. Esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, Danilo dice hoy que el PLD está obligado a ganar en Santiago. Si pierde la plaza el candidato presidencial y actual alcalde, yo creo que nada tendrá que buscar en las elecciones. Así de sencillo. Danilo Medina lo ha planteado con claridad. Que el PLD debe trabajar para ganar las municipales de febrero. Habrá que ver lo que estará ocurriendo en la fuerza del pueblo. Bueno, usted sabe por qué. Yo no sé si usted vio las declaraciones del exdirector de Corazán, el ingeniero Silvio Durán, que hoy... Bueno, ayer adelantamos algo anoche. A través de un Twitter, pues está pidiendo al partido que adelante la selección del candidato a la alcaldía. Y dice, sin duda... Que ya la fuerza del pueblo tiene que hacerlo porque el de la liberación dominicana y el PRM tienen sus candidatos definidos. Y están caminando adelante. Y el que transita adelante toma agua limpia. Entonces, le está emplazando a... Eso es un emplazamiento a fuerza del pueblo. Para que defina la candidatura... ¿Quién sería el candidato de fuerza del pueblo? Pero está la alianza ahí. Dice el ingeniero, ya la fuerza del pueblo debe definir la candidatura alcalde de Santiago. Porque ya el PLD y el PRM eligieron sus candidatos. Sería tardía la elección de la fuerza del pueblo. Yo no tengo una ambición, pero sin interés. Y los números están a mi favor. Y si mi oponente gana, yo lo apoyaré con todo mi peso. Pero hay que ver, si hay una alianza, ¿él apoyará al candidato del PLD? Después que salió del PLD diciendo que había influencias políticas y que había un sector que estaba apoyando de manera desigual a Víctor Faúr. Bueno, habría que esperar. Porque nosotros decíamos ayer que la mayoría de aspirantes a posiciones han colocado en primer plano sus proyectos particulares. Y han olvidado al partido y al propio país. Silvio Durán debe tener la información tal vez, igual que nosotros, que fuerza del pueblo no lo ha escogido el candidato porque está en la negociación para la alianza. Y van a buscar un candidato común. El PLD entiende que el candidato debe ser Víctor Faúr por la alianza PRD, PLD y fuerza del pueblo. En ese contexto, la información que ha circulado es que ya Ervin Vargas, quien era aspirante por el PRD, desistió para facilitar la alianza. Y que en las próximas horas lo mismo haría Denizia Berguera. Para darle, porque las negociaciones están en serio. Y Santiago es el tranque. Entonces, Ervin Vargas renunció para darle paso a ese proceso de alianza. Y apoyaría al candidato que escoja en los tres partidos. Bueno, por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que el país no está en una etapa de darse el lujo de desprenderse de un presidente como Luis Abinader. El lujo. El lujo. Ese fue el término que utilizó el presidente de la Cámara de Diputados. Eso está dentro del contexto del fortalecimiento del movimiento por la repostulación de Luis Abinader. Primero decidí la repostulación, entonces luego la reelección. Es indudable que la mayoría de los PRDistas, y a los que le está yendo muy bien, quieren la reelección no por Luis, sino por ellos. Ni modo, ni modo. Pero hay mucho problema que resolver en ese partido. Nosotros lo dijimos ayer. Mucho problema. En el Partido Revolucionario Moderno, la situación no es más grave porque está en el poder. Claro, claro. Porque el PLD tenía los mismos problemas. Cuando sale del poder es que brotan con esa intensidad, pero en el Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, lo que planteó Soraya Suárez contra el presidente del Comité Municipal del PRD es una indisciplina y una irresponsabilidad de Soraya Suárez. Un irrespeto a su máximo dirigente, porque era el máximo dirigente del municipio. Y ella depende del municipio. Entonces, cuando una diputada, que yo la he bautizado como la segunda Sonia Mateo, fue que está diciendo cosas que, o sea, usted puede estar o no de acuerdo con Andrés Cuesto, pero Andrés Cuesto es el presidente del partido. Y esos problemas no son de ahora. Y es un funcionario. No es por la situación que pasó en el CODI. Eso viene desde hace mucho tiempo. No, porque ellos tienen conflictos desde hace mucho tiempo, pero ella debe ser respetuosa de la posición política y de la posición oficial de Andrés Cuesto. El hecho de que ella sea diputada no lo coloca por encima de Andrés. Mire, tenemos que irnos a publicidad. Hay un tema que yo quisiera que lo abordáramos y fue un proyecto de ley que va a someter José Horacio Rodríguez a la Cámara Baja sobre el debate presidencial. El debate presidencial. Que yo creo que sería muy interesante. En Estados Unidos eso no es de ley. Ya es cultural. Ya los presidentes van a debate. Sobre todo los republicanos y demócratas, que son los dos principales partidos. Ahí se aplica la sentencia que dice que la costumbre hace ley. Y ya la costumbre ha institucionalizado. Ya el debate eso es. Pero en Europa también los debates de los candidatos es fuerte. Y son varios. No es uno solo. Son varios. En Europa son mucho más que dos. Porque en Estados Unidos se limita a los demócratas y a los republicanos. En España, por ejemplo, en los últimos procesos ha estado Podemos y Ciudadanos. Uno de izquierda, uno de derecha. Partido Socialista Obrero Español queda centro-izquierda y el Partido Popular queda ultraderecha. Entonces, los cuatro van al debate. Entonces aquí, si se... Eso es interesante. Porque hay que conocer las propuestas de cada candidato. Claro. Y en un debate, en un careo, como le llamamos nosotros en el liceo, en un careo, se sabrá quién tiene capacidad para gobernar. Aquí el que siempre está solicitando un debate es el que está abajo. El que está abajo. El que está abajo en los números, en las encuestas. Y el que está arriba dice que no va a discutir. No, porque es que es un riesgo. Eso fue lo que le pasó a Peñal. Me dijo que no podía discutir con un pollito. En el caso de Leonel. Y Leonel Fernández se lo llevó. Independientemente de que le hicieron ni qué trampa y todo. Nos vamos a publicidad. Ya regresamos. Elecciones 2024 en el aire. Gracias. 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 en café 55 tuve presidente del colegio de economistas feliz feliz anilo días a continuación entonces como le decía vamos a escuchar fragmentos de su intervención para que ustedes escuchen qué piensa los economistas en esta etapa de la república dominicana señor director cuando usted lo estima necesario porque fíjate un problema tú sabes cuánto tenemos otro de presión tributaria todavía en el país nosotros tenemos Tenemos la misma presión tributaria que teníamos casi en la era de Trujillo, un 14% tenemos de presión tributaria. ¿Y cómo debe hacerse esa reforma? Porque es que hay salarios que no aguantan pagar un peso más de impuestos. Bueno, por eso te decía ahorita que no es el momento ahora, porque es una reforma que tiene que comenzar ya a trabajar, donde se involucren todos los agentes de la economía. Y no que los gobiernos le huyen a eso, don Félix, porque al principio se habló también de una reforma de este gobierno. ¿Y prefirió solicitar un adelanto a las empresas mineras? Claro, claro. ¿Por qué que eso trae una serie de inconvenientes positivos y negativos? En una reforma tributaria van a haber sectores favorecidos y sectores que no van a ser favorecidos. Por ejemplo, ¿cuáles serían favorecidos? Bueno, eso habría que ver cuál es la estructura que tiene la reforma tributaria, porque por ejemplo yo digo, no es que la reforma tributaria es un aumento de los impuestos, como la gente se cree nada más. Puede trabajarse una reforma tributaria donde los impuestos se molden un poco. ¿Me entienden? Entonces, en ese tipo de reforma tributaria, los que salen más perjudicados generalmente somos la clase media para abajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una reforma tributaria donde no es progresiva. La reforma tributaria cuando es progresiva, mientras tú más ganas, más pagas de impuestos. Aquí nosotros, por ejemplo, un impuesto agresivo es el ITEVIS. Un impuesto agresivo. ¿Me entienden? Entonces, eso afecta generalmente al bolsillo de la clase de abajo. Entonces, si el gobierno se aboca a una reforma tributaria, ahora no le iría bien. Entonces, por eso te decía que no es el momento. La idea es que el próximo gobierno se aboque a una reforma tributaria y que comience a planificarla en el primer tramo de agosto a diciembre del año que viene y que en enero, en enero, se lleve al Congreso a hacer reforma tributaria. ¿En enero después de la selección? Del 2025. Y una reforma tributaria no podría enfocarse más en que los que tienen más paguen más y el que no puede, pues más o menos se mantenga porque alterarle el presupuesto al que ya no gana mucho y la inflación está tragando el sueldo, es complejo. Sin embargo, usted está diciendo, gente, que son los que se están aprovechando de la sombrilla de la bonanza que hay aquí. Entonces, ¿no sería lo correcto hacer una reforma tributaria que implique quitar las excepciones? Exoneraciones. Exoneraciones. Exoneraciones que tienen super y mega empresas en este país. grupos empresariales que no se dicen empresariales, como sindicatos, por ejemplo. Que hay empresarios colosales en los sindicatos de transporte, por poner un ejemplo. Y sin embargo reciben subvenciones del gobierno. ¿No podría iniciarse la reforma por ahí? A ver si no se afecta tanto el bolsillo del pobre. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero es difícil que en una sociedad como la nuestra, eso se logre. ¿Por qué? Porque los sectores de poder van a manipular ese proyecto. ¿Y en qué sentido? ¿Eh? ¿En qué sentido? Pero, Lenny, ¿quién? Anteriormente, cuando en mis años más mozos te decía que tú no eliges, que tú votas. Nosotros, la gente de abajo vota, todavía sigue votando. No eligen. ¿Quién eligen la estructura del Congreso? ¿Quiénes lo eligen? Nosotros, el pueblo, no. ¿No? No. No. Nosotros votamos por ellos. Nosotros votamos por ellos. Ustedes estaban hablando de una serie de gente ahorita que no le eligió el pueblo. Nosotros, esa gente votaron por ese pueblo. Cualquiera de esas gente que están ahí, lo eligen las estructuras del gobierno. Por ejemplo, Fran tiene un negocio de banca. ¿Y a quién va a apoyar Fran? ¿Te va a apoyar a ti que eres una persona que vive cuestionando eso? ¿No te va a apoyar a ti? ¿No te va a apoyar? Entonces, esa persona que va a elegir Fran, que le va a dar el recurso para que gane las elecciones, es una persona que va a responder a los intereses de él. Por eso tú, por eso te decía ahorita que no es el momento para aplicar las reformas tributarias, porque eso es un problema que generalmente involucra muchos intereses en la sociedad. Pero hay muchos presidentes que hemos visto que han ganado las elecciones con un argumentario político de que van a pedir más a los que ganan más y que van a favorecer a los pobres. Incluso en sociedades como los Estados Unidos, Donald Trump le puso unas condiciones a las empresas estadounidenses que todas las que andaban por ahí tuvieron que regresar y prácticamente el desempleo se fue a tasa cero. Sí, pero ¿cómo vota el elector norteamericano? Pensando en qué vota. No sé. En los beneficios que va a tener la sociedad. Nosotros lo votamos así. Y en su economía. Y en su economía. En su economía fundamentalmente. Pero para allá es que tenemos que caminar. Bueno, pero que tú acababas de decir ahorita que tenemos 50 años y estamos todavía como un país subdesarrollado. Porque su desarrollo está ahí. Yo no lo entiendo eso. No, es que no se puede entender porque realmente tú dices, bueno, pero tenemos 50 años creciendo. Estamos mejor que antes. Eso hay que admitirlo. Pero realmente los niveles de pobreza siguen. Porque yo te decía ahorita que tenemos un problema con la educación, con la salud, que son dos ejes fundamentales de la sociedad. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos ese problema. Tú oyes a la gente generalmente hablando, ahora que tenemos las redes, tú oyes a la gente hablando 50 mil cosas. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos ahora a Elecciones 2024, el comentario, el segmento que corresponde a Ignacio Guerrero. Aquí está, lo compartimos. La miel es del poder, atraen, conquistan, arrastran a multitudes, porque en la miel es del poder, se consiguen beneficios. Hola, ¿cómo están ustedes? Somos Cáxulas Elecciones 2024 por Super TV 55. La sentencia de hoy tiene que ver con la incorporación de sindicalistas y de representantes de la Iglesia Católica al proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader Corona. Pepe Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel de Río, quienes son tradicionales dirigentes sindicales, firmaron un documento y crearon un movimiento en busca de la reelección de Luis Abinader en el 2024. Y también en Montecristi, Monseñor Jaín Méndez se emocionó en una Eucaristía con la presencia del presidente Luis Abinader, en la que le pidió que decida buscar cuatro años más en el poder. Las mieles del poder atrapan porque en el poder se logran muchos beneficios. Por primera vez en la historia que uno tenga conocimiento, se produce una declaración conjunta de centrales sindicales para apoyar una reelección. Siempre el movimiento sindical ha estado al servicio de los partidos, o de izquierda o de derecha, o de centro izquierda y centro derecha. Pero nunca se había firmado un documento público apoyando la reelección. El poder genera beneficios. Por otra parte, las cúpulas de los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano están conscientes de que por sí solos no van a obtener muchos resultados positivos en las elecciones venideras. Por eso, están enfrascados en un movimiento en busca de alianzas electorales a nivel congresual y a nivel municipal en principio. Roberto Rosario, de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, informó que Miguel Vargas, mal donado, presidente del PRD y candidato a la presidencia por esa organización, es que está gestando una alianza para la conformación de un bloque opositor contra el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno. Y van avanzadas, dice Rosario, la gestión en busca de esa conformación de una coalición para desplazar del poder al PRM y a Luisa Binader en el 2024. Pero solamente están hablando de candidaturas, de reparto de cargos, no están hablando de programas. Por tanto, no tenemos esperanza de que esa alianza sea beneficiosa para la mayoría. Porque los que se están repartiendo son las posiciones en los ayuntamientos y en el Congreso Nacional. Nosotros queremos que una alianza se base en un programa de nación orientado a resolver los graves problemas sociales y económicos que padecen los dominicanos. Y finalmente, Leonel Fernández Arreina, es presidente de la República y aspirante a esa posición en representación de fuerzas del pueblo. Dice que hay un desorden institucional en el país y que los gobiernos de él se vivían mejor que hoy. Se vivía mucho mejor porque todo estaba bien organizado, la institucionalidad y la comida no estaba tan cara. Olvida el expresidente de la República que en un discurso dirigido al país proclamó que había que pagarle a los que convocaban huelga a los dirigentes populares en vez de matarlo. Y eran muchas las protestas que se generaron en demanda de agua potable, energía eléctrica, que se abaratara el costo de la vida. O sea, también había muchos problemas, señor Leonel Fernández. Los problemas nacionales no se resuelven con palabras, sino con acciones. Cuando ustedes estuvieron en el poder, también hubo muchos problemas porque no hubo una práctica para responder a las necesidades esenciales de la gente. Mantenga la sintonía con Super TV 55 y Canal de Todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. ¡Gracias! 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 Bueno, continúa el tema de las encuestas. Cada vez que usted entrevista un político, ellos tienen sus encuestas, pero no las dan a conocer, ¿entiendes? Pero critican entonces las que salen con las cuales ellos no están de acuerdo, que no les favorece. Ellos tienen todas sus encuestas, por eso no dice realmente lo que hemos nosotros analizado, en las que recibimos, porque está muy distante. Y siempre dicen que en la encuesta que manejan, lideran la preferencia con un porcentaje elevadísimo y que está más cerca, está a 20 puntos por debajo, pero no la muestran. Deben mostrarla, porque como ellos están cuestionando las otras encuestas, pues que publiquen la de ellos. Los leonelistas dicen que tienen en la que ellos manejan un empate técnico con el Presidente de la República. El que dice un empate técnico que está abajo. ¿Se considera un empate técnico un porcentaje de menos de 3 puntos? El margen de Ross regularmente es de 2.5. 2.95 le pone, ¿no? Pero 2.9, por ejemplo. Entonces el empate técnico está dentro de ese margen. Pero el que dice que tiene un empate técnico está abajo. El que está arriba nunca dice que está empatado. Aquí el Presidente en Santiago tiene un 57 para uno, 52 para otros y 47 que ha presentado una encuesta en el que el Presidente no se va en una primera vuelta. Ahora, las verdaderas encuestas, las que son investigación social de las universidades y los empresarios, son mucho más verídicas porque el empresariado quiere saber cómo están los candidatos, a ver dónde que van a poner la mayor cantidad de recursos. Esas encuestas, los partidos deben luchar por conseguirlas. Y parece que esos recursos no son suficientes. No. Y entonces, en las universidades, a los estudiantes de comunicación social, a una asignatura para el trabajo social y dentro de ese trabajo está la investigación, que es la encuesta. Tiene que hacerla lo más transparente posible porque puede tener problemas en la materia. La ética debe estar por encima de todo. Exacto. Entonces, esas encuestas del empresariado y los estudiantes de comunicación social de las universidades tienen mucha veracidad, mucha veracidad. Las otras encuestas a veces colocan en primer lugar a quien la paga. No estoy diciendo todas, pero aquí hay firmas que han colocado a candidatos en primer lugar que uno sabe que no es así. Pero es que uno nos explica cómo encuestas difieren tanto una de otra, con porcentajes muy amplios, muy significativos. El caso más reciente y preocupante de las firmas encuestadoras fue el caso de España, que daban los resultados totalmente a lo que ocurrió en las urnas. Incluso todavía hoy, Pedro Sánchez puede seguir siendo jefe del gobierno, teniendo menos votos y menos representantes en el parlamento. Porque el Partido Popular, que lo daban las encuestas como arrollador, no consiguió la cantidad de parlamentarios para ganar, tiene que buscar alianzas. Pero también el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez pueden lograr esos 42 que no están con eso. Entonces, ¿qué es lo que plantea José Herrera, economista, encuestólogo? Bueno, José Herrera ha presentado en el día de hoy la más reciente encuesta o el trabajo más reciente en la circunscripción número uno. Ahí lo estamos viendo en pantalla, donde hay un empate entre Ulises, que es el candidato, o el precandidato, precandidato del Partido Revolucionario Moderno y Víctor Fadul del PLD. ¿Que también es precandidato? No, no. No, porque todavía no lo han proclamado, pero es único. Pero será candidato en octubre, es que se oficializa. Sí, yo, sí. O sea, se perfila, pero todavía no es un candidato oficial. Leonel no es el candidato, entonces, José Herrera. No, 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 ¿y quién es? Él es precandidato. Precandidato. Hasta ahora, puede que no hay nada oficial, ni siquiera a ver que fue el primero. No se ha oficializado, estamos claros. Pero se perfila, ahora, pero para fines de ley, todavía. Todavía. Para fines de ley. Para fines de ley. De lo que es la ley de régimen electoral. Pero estamos... Régimen político y la ley electoral. Pero estamos claros que será el candidato. Se perfilan. Se perfilan. Se perfilan, entonces... Bueno, pues miren, ahí está. Ahí está la tabla. Ulises Rodríguez, lo pone como precandidatos. 133 votos. 40.30% en cuanto a porcentaje se refiere. Altagracia González, 31 votos. 9.39. Rubén Polanco, 4 votos. Ay, ay, ay. Que no me llame, Rubén. Que no fui yo, ¿eh? Eso es José Herrera. Eso es José Herrera. Que llame José. 1.21%, que está como en bajo perfil últimamente. Como que no se siente tanto. Él me mandaba siempre imágenes, videos y cosas. No, parece que ya... Parece que ya... La conversación es tan larga. Parece... Ah, entendí el mensaje. Las conversaciones ya van. Ah, bueno. Víctor Fadul, 133 votos para un 40.30%. Silvio Durán, 8 votos, 2.42%. Jeffrey Infante, 10 votos, 3.03%. Y ninguno sacó más votos que Jeffrey, más votos que Silvio, más votos que Rubén Polanco. 11. 11. 11 ninguno. 330 fueron encuestados por la firma de José Herrera Almonte y Asociados, que tiene el aval de la Junta Central Electoral. La certificación es una empresa autorizada para encuestar, para presentar encuestas. Ahí están, empatados, Ulises Rodríguez y Víctor Fadul con 40.30%, equivalente a 133 votos para cada uno. Coincidencia. En pocas ocasiones se puede dar esa coincidencia. 133, 133. 133, 133. Eso es, bueno, eso es un trabajo de campo, respetamos a la firma encuestadora, pero es una coincidencia extraña, que pocas veces uno la va a observar en el trayecto de las encuestas políticos electorales. ¿En qué circuncisión es que él dice? Uno, que es la más grande. Porque en la circuncisión 3, Víctor Fadul es fuerte. Pero en la 1 todavía Víctor Fadul no tiene... Mire, para que usted sepa, él está más fuerte en la 1 que en la 3. No, pues la 3 es el fuerte de él. No, porque también es cerrada del diputado, la 3, aspirante a alcalde. Entonces ahí no se habla de empate técnico, es empatado, empatado. Es empatado, empatado. Recuerde que ahí está la fortaleza del actual alcalde, aspirante a la presidencia de la república. Esa es la circuncisión de él. Pero que ahí se le fueron muchos también. ¿De dónde? ¿De la 1? De la 1, se han ido muchos dirigentes medios. Sí, ahí han renunciado mucho, más de lo que uno se imagina. Sí, pero ahí tiene los diputados, tiene muchos regidores. Y hay regidores que están trabajando por él. ¿El hermano del candidato, o el que se perfila como candidato es en la 1? Sí. Mayo Manés. Mayo Manés. Es de esa 1. O sea que... O Dalí Tejada está ahí en la 1. El alcalde tiene muchos recursos en esa... Y él era de la 1. Jabel era de la 1. Ahí está, sí. Ahí está Víctor Suárez. Está también... El que fue secretario del alcalde, que es... Héctor Ramírez. Héctor Ramírez. A propósito de Víctor Suárez, debe reunirse y tomarse una tacita con José Herrera. Ah, sí. José Herrera. José Herrera, en un lenguaje popular, lo desbarató. ¿Qué le pasaría a Víctor Suárez con José Herrera? Parece que hay asuntos económicos pendientes. De encargo, pues, de trabajo. No le quiso pagar el trabajo cuando vio los resultados. Bueno, es que Herrera le presentó la realidad. Mira, Lulio. Por más que tú hagas, tú no pasas ahí. Estos son los números. Yo me imagino a José Herrera diciéndole, mira, yo hice un esfuerzo para acotejarte. Pero no hay forma de llevarte un ching más allá. No te puedo empujar más. Él aspiró en una oportunidad a la alcaldía y en otra a la senaduría. Sacó medio, sacó la cabeza. No, porque Víctor Suárez ha estado navegando. Acuérdense que renunció del PLD. Regresó rápido. Esas renuncias le facilitó llegar al comité político. ¿Y una secretaría? Sí. Él está en una secretaría. Porque él estaba manejando las relaciones internacionales, porque era el diputado que más viajaba. Él vivía en un avión. Pero usted vio lo que dijo José, o escuchó, que era uno de los que más faltaba. Bueno, en el estudio que presentó un diario libre específicamente, el mayor, el que tenía mayor registro de ausencia era Víctor Suárez. 61% de ausencia. ¿Y ese inscribió como diputado? No, él no sé. Él quiere ser diputado nacional. Ah, diputado nacional. El diputado nacional no tiene que mover un ché. Coge menos trabajo ahí. No tiene que moverse. Y sale fácil. Es con una proporción de los votos nacionales. Dicen que un amigo de Alberto de León también va por ahí. Sí. De la uno. Máximo Cato Santero va por una diputación nacional. El nieto va por la uno y él va por la nacional. Por la nacional. Tiene 38 años en la diputación, con cuatro más. Cuatro de regidor. Serían 46. O sea, Máximo Cato va por una diputación nacional. Dice que la cédula de inscribió diputado. Bueno, respecto a lo que plantea José Herrera, la realidad es, la percepción es que Ulises encabeza la preferencia electoral en Santiago. Ahora Ulises tiene que reordenar el discurso. Porque sabe que Ulises es medio volado. Y se desgarita y te dice, de una vez se va. Y la gente cambia de opinión tan pronto, tan rápido, Ignacio. Yo me acuerdo de Gilberto Cerulli, cuando era alcalde. Nosotros estábamos frente al carnal y a Adalberto Estetico, porque fue Adalberto que lo dijo. Cayó un aguacero y cayó una gotera. Y dice, vamos a resolver eso de una vez. Pasa un camión que tiraron una basurita y dejó a Adalberto con la palabra en la boca y se le cayó detrás del camión. O sea, así de improvisado. Sí, sí. Entonces, los políticos deben aprender a planificar. La planificación es la base del éxito. Una buena gerencia necesita planificación. Porque la ejecución de los proyectos sin planificación no es eficaz. Y en la administración pública, las políticas públicas serán eficazes en la medida que usted planifique. Y la planificación incluye el manejo adecuado de los presupuestos. Entonces, indudablemente, que falta esa propuesta programática. Recordemos que cuando la ANGEL organizó, ¿usted se acuerda?, que no fue un debate, sino intervenciones de todo lo que aspiraban a la alcaldía por Santiago, la mejor exposición la hizo Rafael Papito Cruz. Porque tenía un programa debidamente organizado con todos los puntos esenciales de lo que es el papel del gobierno local. Porque aquí hay aspirantes a la alcaldía que están asumiendo posiciones que no son del gobierno local. Parte del Congreso Nacional y parte del gobierno central. Por eso yo pienso que hay que... Pero, independientemente de eso, la percepción es que la preferencia electoral la encabeza Ulises Rodríguez. Y todas las encuestas, incluido la Galo, lo colocan en esa dirección. Ahora parece empatado. Bueno, pero hay que ver el tiempo en que la Galo hizo esa encuesta, ese trabajo de campo, que ya hace un mes, mes y medio, las cosas pueden haber cambiado. Pero, es posible que... Acuérdese que es un reflejo del momento. Pueden acontecer hechos los cuales cambie completamente. Pero los cambios van progresivos, no tan bruscos. No, lo que yo sí sé... De la noche a la mañana no puede haber un cambio tan dramático. Tan dramático. De todas maneras, José Herrera que me envíe los números, la técnica que se utilizó en esa encuesta para yo analizarlo, porque me llama la atención, 133 y 133. La ficha técnica. Si fuera sin el uno, la edad de Cristo. Eso de ficha está caliente. No, la ficha técnica y toda la metodología. Porque la investigación social es igual que la investigación científica. Eso es un proceso. La observación, la hipótesis, el desglose, el desarrollo, el procedimiento. Todos esos elementos inciden en una investigación social. Y en la investigación política, en el campo de las encuestas, es el mismo procedimiento que se utiliza en la investigación. Vamos a repetir. Vamos a poner en pantalla. Ya está el maestro Lincoln López con nosotros en estudio. En breve su comentario. Ahí está la encuesta más reciente de José Herrera Almonte y Asociados. Corresponde a la circuncrición número uno. Esto es para el municipio de Santiago. Entre los aspirantes a la alcaldía de Santiago. ¿En qué fecha está esa encuesta? Él dice. Esta fecha, fecha, fecha. No, no dice. Porque debe decirme la fecha. No. Porque la semana pasada, él estuvo en Café 55 presentando la más reciente. ¿Me iba a hacer una encuesta en una semana? No creo. En una semana no se puede hacer una encuesta. No fue la otra semana que estuvo con ustedes. A José que nos escriba. Que nos escriba. No fue la otra semana que estuvo con ustedes. Sí. Cuando acabó con Vito Suárez. Sí. No, pues entonces, yo no entiendo que en una semana me hicieran otra encuesta. Ulises Rodríguez, 133 votos, 40.30%. Altagracia González, 31 votos para un 9.39%. Rubén Polanco, 4 votos para 1.21%. Víctor Fadul, 133 votos para un 40.30%. Idéntico a lo sacado por Ulises Rodríguez o a lo obtenido. Silvio Durán, 8 votos, 2.42%. El porcentaje. Jeffrey Infante, 10 votos para un 3.03%. Ninguno, 11 votos. 3.43%. ¿Usted sabe quién está bien ahí? Altagracia González. Es un 9 puntos. Es muchos votos en esa polarización de Vito Fadul, Ulises Rodríguez. Pero, bueno. Un 9%. La zona de ella es Santiago Oeste. Ella tiene esa circunscripción. Y no es de Santiago, ella puede ser de Santiago Oeste. Pero yo pensé que sí. A nivel municipal, ¿no? Sacó 31, no sería de 31, Santiago. Vamos, publicidad, venimos con Lincoln en breve. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 ... 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 196 días faltan para las elecciones municipales, ahí se eligen a los vocales, regidores, concejales, ediles, como usted quiera llamarle, además los directores distritales y alcaldes, 196 días, 287 para la selección de los congresistas, diputados y senadores, además el presidente de la República y su compañero o compañera de Bolecha. Ya está en su curul, listo para su exposición, el maestro Lincoln López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el cargo! ¡Gracias! Bien, está muy de moda esto de las estadísticas, las encuestas, los números. Si nos vamos por relaciones exteriores, 250.000 visas vendieron en Haití en los últimos dos años. Son ventas, tú ves. Finalmente son ventas y parte de esos beneficios son de los cónsules. las 19 auditorías que se hicieron. Bueno, pues yo tengo también unos números aquí del Ministerio de Educación, pero no me voy a referir en su desarrollo a ellas, pero como introducción la voy a presentar. Ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene entre sus funciones fundamentales la impresión de mandar a imprimir los libros de texto. Pues bueno, en estos últimos dos años y medio, el Ministerio de Educación ha autorizado estas cantidades, cantidades de libros de texto. Para el 2021 autorizaron imprimir 222 títulos, 222 títulos de libros de texto. Para el año siguiente, el 2022, es decir, el año pasado, autorizaron imprimir 180. Y para este año, según los datos suministrados por la prensa matutina, el ministro autorizó la impresión de 79 títulos. Es decir, que en dos años y medio han autorizado la impresión nada más y nada menos que 481 títulos. Eso representa más de 50 millones de libros de texto. A cómo saldrá cada libro de texto y ahí hay mucha tela por dónde cortar. Pero mi interés no es necesariamente en este momento la parte de las estadísticas, de los precios, de las transparencias y todo eso, sino cuestionamiento que lo considero esenciales a la educación. Primer cuestionamiento. Y básicamente mi intervención hoy va a ser de preguntas y que eventualmente en el tiempo podemos ir encontrando respuestas. Primer cuestionamiento. 481 títulos. ¿Y quiénes escribieron esos títulos? ¿Dónde está? Esos escritores, segundo cuestionamiento. Esos escritores que se le asignaron 481 títulos, ¿son para todos los títulos? Obviamente que no, sino para algunos. ¿Todos ellos son dominicanos o todos ellos son extranjeros? ¿O hay una combinación mixta, dominicanos y extranjeros? No sé. Tercer cuestionamiento. ¿Cuándo fueron convocados públicamente esos escritores dominicanos o extranjeros o mixtos? ¿Cuántos de ellos fueron elegidos? Porque cuando se hace una convocatoria, usted hace entonces posteriormente una selección. Fueron elegidos para diseñar, programar y escribir esos textos que serán distribuidos en toda la geografía nacional. Otro cuestionamiento esencial para la educación. ¿Cuál es el valor ideológico de esos textos? ¿Hacia dónde quieren llevar con lo que se escribe ahí al educando, al estudiante dominicano y posteriormente a un ciudadano dominicano? Pero todavía algo mejor. ¿Y cuál es la ideología de género? Está ahora muy de moda el asunto de los homosexuales, el tercer género y todo eso. Eso se analizó en esos 481 textos. O por lo menos a los que corresponden a esa disciplina, que entonces sería muchísimo menos. ¿Cuáles son otros valores éticos y morales que tienen esos textos? Los 79 títulos, los 222 y los 178 fueron asignados a cada año a los mismos escritores o se utilizaron escritores diferentes? Los seleccionados, vale decir, los que escriben esos textos, se comprobó la calidad didáctica. Es decir, recuerden que esos libros están diseñados, escritos para estudiantes. Usted puede ser escritor y muy bueno, pero necesariamente usted no tiene condiciones didácticas. Y si no la tiene, tiene entonces que suplirlo con didácticos auxiliares para esos textos. ¿Y quiénes son esas personas? Pero vamos a poner la pregunta a la inversa. Los elegimos todos didácticos, es decir, maestros muy buenos y tienen capacidad para escribir. Son todos los maestros escritores y son todos los escritores didácticos para libros de enseñanza. Y una pregunta final, un cuestionamiento final, una reflexión final, corresponden esos textos a la realidad histórica dominicana cuando tienen que ver esos títulos con nuestra característica de insular, con la característica del origen histórico, con la idiosincrasia, con lo que tiene que ver con la identidad nacional. Son mexicanos, norteamericanos, argentinos, españoles, africanos, de Kenia. ¿Por qué no pueden ser de Kenia? De donde nació el papá de Barack Obama, por donde va a venir un supuesto contingente a la vecina isla. Y ese es un tema muy interesante para tratarlo después. Entonces, yo pienso que si bien los que están encargados de áreas de estadísticas y de economía pueden analizar la cantidad de títulos, si son necesarios, que se hagan tanto antes de los cuatro años que exige la ley. Pero a mí particularmente me interesan los contenidos de esos textos. La transparencia de los mismos. La calidad de los mismos. Porque por ahí va a transitar la juventud dominicana que mañana estará presente en los destinos del país. Y la educación dominicana, como casi todo el mundo sabe, es una de las peores del mundo. Y ahora le agregamos este rosario de 481 títulos en 12 años y medio. Nosotros estamos entre los cinco países de peor educación. ¿Resolverán los 481 títulos la condición de peor educación entre los cinco peores países con la educación más mala? Yo pienso que no debemos apresurarnos en educación y en muchísimos otros factores también. Debemos ser sistemáticos, sin prisa, sin pausa, como dijo aquel famoso político. De manera que cuidado si nos están llevando deliberadamente o no hacia caminos más tenebrosos. Más oscuros. Más oscuros que de donde venimos de la oscuridad medieval. Ya lo dijo así el poeta nacional, don Pedro Mir, en su famoso poema, Hay un país en el mundo. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Del sol geográficamente, tropical, pero también quiere decir transparencia. Y sigue diciendo, oriundo de la noche, de las tinieblas y de la ignorancia. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos entonces a recordar parte de la historia reciente en la política. El pasado reciente en la política de República Dominicana. Recuerdo de un hecho político. Hoy recordamos a Jacinto Peinado en este hecho político. Peinado Barriosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Así era que le decía a la hora allí. Yo se dice, lo que pasa es que esa rica, unos la codician, y tienen gente al file para ponerlo en el tablero, para que se la puedan… o sea que se considere que se la pueden dar y otros no tienen ningún alfil ni les interesa ni tienen ninguna posibilidad de que se la den y lo que prefieren es que estén en manos de otros porque la Liga Municipal Dominicana en manos de un candidato, de un amigo de un candidato o de un canchanchan de un candidato le puede hacer mucho daño a cualquiera, esa Liga Municipal Dominicana tiene unos tentáculos que ni el DNI y ustedes lo saben y deciden los pueblos y dan empleo para un proceso vamos a decir transparente esa institución, si está al servicio del partido de la reformista no puede estar en manos de ninguno que sea de candidato, si Miguel Sán que es el yerno mío le da la Liga Municipal Dominicana yo a la gente mía le prohíbo terminar también tienen que se acerquen por ahí porque yo no quiero que me involucren en acciones que yo mismo a veces ¿Uno estaría involucrado de facto prácticamente? bueno, pero... ¿es oficio de su yerno? sí, pero... y si nosotros no hacemos ningún uso de nada de él porque así es ¿y quién está cerca Amable? ¿Quién cantó? no, yo no sé realmente yo no sé en este momento yo no sé Don Amable está solo apoyando a alguien o no no, 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 no yo no tengo conocimiento ¿no ha traído tu grupo? I don't know eso 其ä la 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 Gracias. 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 Bueno, ya estamos de vuelta en elecciones 2024. En esta oportunidad vamos a conversar con Henry Polanco. Él es abogado con maestría en ciencias políticas. Además, pues tiene también en derecho internacional y maestría en educación superior. Con él estaremos abordando varios temas, entre ellos las alianzas, posicionamiento de los partidos políticos, situación de los candidatos en las elecciones municipales y los candidatos a diputados. Entre otros temas, en los cuales pues aprovecharemos la presencia de Henry a quien saludamos y damos las buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar por acá por este gran programa que se transmite diariamente de lunes a viernes. Así es. Gracias. En este humilde horario y con humildad tratar de dar mi aporte en los temas que usted ha planteado. Bueno, en los temas que son espinosos y están en el tapete. Sí, sí. Y fuera de récord pues hablábamos de las alianzas. Lincoln se refería al tema. Vamos con las alianzas primero. Ya en el caso de usted como un especialista en la materia política, ¿cuáles son las perspectivas reales de las alianzas en lo que usted percibe? Mira, primero, yo siempre he dicho que las alianzas son buenas. Siempre y cuando las organizaciones políticas sepan con objetividad cuál es su meta alcanzar dentro de una alianza. Lo que sucede en República Dominicana muchas veces es que los partidos políticos, normalmente, aquellas siglas que están reconocidas en la Junta Central Electoral, utilizan el método de la alianza no con la posibilidad de llegar a un crecimiento interno. Si vemos el panorama que se da en muchos otros países con respecto a la alianza, muchísimas organizaciones pequeñas hacen alianza con aquellas organizaciones que tienen posibilidades del poder. Y a través de ellas logran establecerse. Es poquito como en el caso de España, los grupos que han emergido han logrado tener un espacio en aquella democracia parlamentaria. En el caso de República Dominicana vemos que si los partidos políticos en realidad quieren lograr una alianza contra el bloque oficialista, tienen que dejar de lado muchas de las apetencias que controlan, sobre todo en el panorama económico, que es donde más se dan las discusiones. Precisamente yo considero que si la oposición logra plantearse un proyecto realmente de alianza y articularse, podría hacer frente a la compleja situación y al mismo tiempo lograr enfrentar el gobierno. Bueno, que de otra manera hay que reconocer que está bien posicionado hasta ahora porque ha sabido sortear algunas crisis en la que se encontró a partir del 1920, que fue elegido mediante una crisis realmente tanto sanitaria, así como también en el aspecto ético. Pero podríamos señalar que si a pesar de que se han estatuido algunas políticas, como aquella que yo le llamo el lawfare dominicano, que ha debilitado, en cierto modo hay que reconocerlo, al partido de la liberación dominicana, aunque esto se ha llevado de diversas estrategias, entonces podríamos señalar que la oposición estaría dando un paso de avance y la población podría valorar una nueva alianza en ese aspecto, porque lo que sacó al pelea del poder, sin lugar a duda, fue la división interna. Pero hay un aspecto clave en las alianzas, y es que no tiene contenido. O sea, las alianzas se basan en el reparto de cargo. No hay un contenido en el sentido de un plan de nación, un plan municipal, en el caso de las municipales. Entonces, en ese sentido, la falta de contenido no afecta a una alianza real. Bueno, lo que sucede, comenzaba diciéndote que yo valoraba el sistema de avance. Ahora, realmente, el caso de la República Dominicana, lo hemos analizado en varias expectativas, las alianzas siempre se han dado, no con un proyecto. Es una negociación. Es en base a una negociación. Yo quiero llegar al poder y que tú me repartas un pedazo del poder. Es decir, naturalmente, cuando en el Vox Populi se habla de alianza, nunca se sostiene que la alianza va por un proyecto de nación, sino por un proyecto político que quiera alcanzar asistencias personales. Y ese es el panorama político y el sistema electoral dominicano que se ha totalmente degenerado en base a un mercado que casi es un mercado persa. Cada cuatro años surgen diversas siglas buscando precisamente posicionarse en el orden de la alianza, no en el orden electoral que debería corresponder, porque todo el mundo sabe que un liderazgo, construir un liderazgo, no es tan fácil. No, no es difícil. Pero en el caso de España que usted mencionaba, Podemos y Ciudadanos presentaron una propuesta viable, llegaron a incluso la alcaldía de Madrid, luego tuvieron un revés, pero fue en base a un proyecto. No, ya han logrado tener posicionamiento. Tienen en el Parlamento, todo eso, claro. A la luz de la historia, Maestro, usted que también ha estado, por ejemplo, con tantas cosas, ¿qué es lo que nos falta para aportar más a las alianzas? ¿Hay alianzas que garantizan entonces el desarrollo de la nación? En como están planteadas las cosas, ¿no? Ni mucho menos ahora con la resolución que dio la Junta, que solo por tu aliarte, independientemente al porcentaje que tú sacas, tú estás validado como partido. Imagínese. Entonces, tú puedes sacar tres votos, el tuyo de tu esposa y tu hija. Y es válido si tú vas aliado a otro que sí, entonces sacó los votos correspondientes. Por el mero hecho de la alianza. De la alianza. Entonces, hay 106 agrupaciones, partidos y todo que fueron rechazados ahora. Estamos vistos a las cosas así en los próximos años. Aquí habrá un partido en cada esquina. En cada esquina. O cada familia tendrá. Su propio partido, lo cual va a atomizar la sociedad dominicana y se va a perder en parte la armonía o la identidad nacional que debe tener todo ciudadano. Con su diferencia, por supuesto. ¿Se podría aportar en ese sentido que la fortaleza del clientelismo está en esas negociaciones? Pues claro. ¿Me da fraude? Pues claro. Lo estamos repartiendo. Pero uno de los principales elementos que ha contribuido a la degeneración partidaria en la República Dominicana es precisamente el proyecto clientelar que se instaló a partir de la muerte de Trujillo. Porque a partir de ellos, en principio, tuvimos al menos cuatro décadas dirigidas por tres grandes líderes nacionales que se identificaban a través de una ideología. Eso a partir de los años 90 comenzó a cambiar en la República Dominicana. Y precisamente el liderazgo nacional comenzó a irse por otro lado. Ya por eso decía que es difícil aquí construir un liderazgo porque ¿en base a qué ideología? Antes se podría hablar, bueno, pero yo sigo a Balaguer y me identificaba con ese consenso conservador que llegó a encabezar el doctor Joaquín Balaguer durante más de 30 años en la República Dominicana. Y que asumió la ideología social cristiana. Exactamente. Y por el otro lado, el proyecto liberal, en cierto modo lo representaban a través de la socialdemocracia, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y el otro, el profesor Juan Bosch, a partir de una visión liberal, pero también apegaba a la socialdemocracia. Sobre todo en el aspecto latinoamericano, cuando él se refería a hacer aquellos grandes análisis. Pero fíjense qué importancia es lo que él señala, Frank y Lincoln. Estamos hablando de aquella época. Sí. Había una confrontación ideológica. Claro. O sea, la confrontación ideológica le daba contenido incluso a los debates. Por ejemplo, Juan Bosch asumió la filosofía marxista. Y hizo una aclaración importantísima que la izquierda debió reflexionar. Que era marxista. Porque si le poníamos el apellido de maonista. O levinista. O levinista. Era un estereotipo. Sí. Porque el marxismo es una filosofía que traza la línea para aplicarlo a las características de cada país. Ahora esa ideología, esa lucha ideológica desapareció. Ahora mismo yo no sé de... ¿Cuál es la ideología del PRM? Prácticamente uno no hay... Pero no solamente el PRM. Usted busca los tres partidos que están disputando ahora mismo la posibilidad de llegar al poder. Y usted no sabe dónde ubicarlo directamente ideológicamente. Que no sea el mismo proyecto que ya... ¿Se ha hecho nada? Sí. Y que sea totalmente incrustado en la sociedad dominicana. Que es el proyecto Búscame lo mío y ven para acá. Porque prácticamente no hay manera. Desde a partir de, yo diría, del 1996. Con aquellos proyectos, aquellas reformas que se instrumentaron en República Dominicana. Todos aquellos proyectos, sobre todo planificados. En ninguno de ellos siempre hay algunos comentarios con los cuales yo estoy de acuerdo. Que se establece que en las reformas que se establecieron en la República Dominicana. No surgieron directamente del Parlamento Dominicano. Eran imposiciones que venían para transformar la República Dominicana. Y establecer el liderazgo que hoy no estamos dando. Bueno, la ley de tránsito es una ley traída, Copipé, de Colombia. Claro. Eso lo hizo. O sea, vamos a hablar de Crespo. Crespo. O sea, esa es una ley. Incluso querían poner que de 65 años no podían manejar. Y el que la daba por mí no tenía 70. Dígame usted. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Porque es importante. Y en este tiempo ya cualquier muchachón tiene 65 años. En el caso de la Crespo, hombre. Creo que Estados Unidos era el 95. Pero, fíjate, lo que usted plantea a mí me interesa mucho por lo siguiente. Ha desaparecido la doctrina. Claro. La doctrina. Cuando surge el PLD en el 1973. Juan Bosch impone una disciplina de estudiar. De estudiar. Formación. Formación política. O sea, estudiar política. Para usted ser miembro del PLD, usted era como si usted estuviera en la escuela. Que hay una ley, hay una ley que establece precisamente que los partidos, de esos dineros que reciben, hay un porcentaje que para formación política. Hasta el 73, solo en la izquierda, pero no era disciplinado como me impuso Juan Bosch. Uno tenía que leer libros. Y dar resultados. Entonces, se está violando la ley que dice Fran. Desaparecieron las escuelas de formación de los partidos. Casi todas. Entonces, eso significa que eso implica que la crisis de viagos se sea ya acentuada. Claro que sí. Pero fíjate un aspecto que usted ha tocado. Precisamente, el profesor Juan Bosch, después del golpe de Estado, cuando él ve que el proyecto de él lo ve como un fracaso dentro del PRD. Y comienza a surgir las contradicciones que, de hecho, tenían que surgir por la lucha de interés en el liderazgo. Él se va, sale del PRD y forma el PLD a través de una metodología. Una metodología. Primero, tal como usted señala, él toma la formación política y es el único que se puede decir que dentro del izquierdismo dominicano organizó al PLD verdaderamente con una organización marxista. Porque fíjese bien que todos los comités de base llevaban un nombre representativo e identitario de la ideología de clase. Y o referida a un personaje histórico, o precisamente a un personaje de nuestra historia. O Pablo Duarte. O Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez. Ese elemento de formación, él lo da de manera adoctrinada al centralismo democrático. Que era establecido precisamente por los partidos comunistas en Europa, primeramente. Pero fíjese usted que en el caso de la izquierda reaccionaria, la izquierda revolucionaria, como se llegó a llamar, esa formación no se daba de esa manera. No se daba de esa manera. Inclusive ellos tuvieron algunas dificultades, diría yo, para desarrollo de sí, porque se perdían en qué plantear directamente como formación política que atrayera a la juventud dominicana. Solo en ese momento se acercó un poco al pelea del Partido Comunista Dominicano, en el sentido de la formación, de poder participar en los debates, tú ves. Porque para participar en los debates hay que tener conocimiento. Ahora, Juan Bó interpretó la filosofía marxista. Y el mismo lema que asumió, servir al partido para servir al pueblo. Y también hizo ajuste en su doctrina a la realidad social dominicana. ¿La composición social? Hizo una interpretación a partir de la composición social dominicana. Es más, la composición social que describió Juan Bó es lo más profundo y más completo que se ha hecho. ¿No es así? Sí, en base al análisis sociológico, sobre todo de la conformación de políticos sociales de la República Dominicana, aunque también compartiendo esa misma idea, pero ya contradiciendo al mismo modo, está también las obras de Juan Isidro Jiménez, que fue una contradicción. Pero son un verdadero y profundo análisis social. Pero Juan Isidro es extraordinario. Sí, es extraordinario. Solo que quiero decir que también, inclusive es reconocido a nivel internacional. O sea, Juan Isidro tenía mucho más desarrollo intelectual como Juan Bó. Sí, en... O sea, intelectual. Yo te diría más académico. Sí, más académico. Sí, más académico. Porque recordamos que Juan Bó es un cultor de sí mismo propio. Juan Bó no viene... Autodidacta. Exactamente. Él no viene formado desde una universidad. Porque Juan Isidro... Ahí estaba la grandeza de Juan Bó. Esa es la grandeza. Ahí está la grandeza de Juan Bó. La grandeza. Que incluso a nivel internacional... Porque tú pruebas en la práctica, como él lo probó su teoría. Sí. Y pudo poner en funcionamiento y en desarrollo y llevar de alguna manera al poder ese proyecto político que no pasó con Juan Isidro. Y precisamente ahí es donde entran las contradicciones también en el ámbito ideológico. Cuando precisamente personajes del Partido Comunista, entre ellos está Narciso y Sascón, que con todo se le quiere y se le respeta. Pero en los años 70, en la década del 70, en el 69-70, cuando él estableció que había que dejarapatizar al PRD, hay güey, precisamente ahí viene un planteamiento y una contradicción que se dio entre el miembro del MPD y el Partido Comunista Dominicano. Y precisamente Juan Bó lo tildó de malsófago. Sí. Uno era malsófago porque ellos se aprendían directamente todas las frases de Lenny. O de Mao. Sí, no. Ellos repetían todas las frases de Lenny y de Mao y de Mao. No había un análisis profundo de él. Pero no te lo recitaban, te lo recitaban, pero no lo establecían. Y le decía que cómo era posible que hablaran de un partido de los trabajadores en un partido que no había ningún trabajador. Por ejemplo, en el MPD, sí. Pero en todo había trabajadores. Sí, no, lo que pasa era... Esa era la contradicción. La contradicción. Tenemos aquí en Santiago a uno de los principales dirigentes del Partido Comunista. Era Mario Robles. Mario Robles, sí. Y Mario Robles... Fortuna. Robles Fortuna. O sea, era un dirigente popular. Pero a nivel intelectual teníamos a un Carlos Dore. Sí. A un José Israel Coelho. A Carlos Recoasiati. Que después se dirigieron más. Oye, Rubén Silié. Rubén Silié. O sea, eran figuras que tenían formación hasta la propia Consuelo. Sí, claro. En sociología. Y saqué la sociología determinante. Claro. Esa era la sociología. Era la profesión principal de la izquierda revolucionaria. Para interpretar todos los procesos. Este es su sagua. Lo que había que interpretar era el marxismo. Y Juan Pablo lo interpretó. Se le nota en el gozo. Sí, sí, sí. Vamos a publicidad. Por las contradicciones surgía la luz. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad y ya regresamos. Henry Polanco está con nosotros en este panel. El cual estamos desarrollando. Hay otros temas. Los cuales pues también abordaremos en los minutos siguientes. Gracias. 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 Dice su amigo José que los círculos de estudio empezaron en el PRD. Y al dividirse el PRD, los círculos continuaron en el PLD. O sea que los círculos de estudio se empezaron en el PRD. Pero no en el 39. No. Fue ya próximo a la fundación del PRD. Porque lo que hacía el PRD, porque Juan Bos era del PRD. Sí, claro. Y le voy a poner una fecha. En el 72. En el 72. Que ya viene, el otro año viene el PLD. En el PRD se crearon unidades de estudio. Pero no se llamaban círculos. Los círculos de estudio surgen en el PLD. Porque el PRD ya... No, y se impone como una forma de ingresar. Y es como un estilo. De ingresar, de ser miembro de ahí. Como un estilo. El primer lema era servir al partido que entraba ahí ese círculo. Y eso tenía que grabarse. Y también es importante señalar un periodo previo al 72. Que esos años que él pasa en España y en París. Sí, y en París. Donde adquiere un tratamiento más... Unos estudios más acabados. Unas reflexiones más acabadas sobre el marxismo. Sí. Y eso va a pie en el PRD que él quiso implementarlo. Y de ahí es que pasa. Obviamente se aceleró el paso con el desembarco de... De Caracol. De Caracol. Pero lo que dice Henry es importante. Si uno no interpreta las realidades de los pueblos, no va a comprender qué es lo que hay que hacer para hacer la transformación. Claro. Eso es determinante. Claro. Henry. Pero teníamos otro tema ahí. El comportamiento de los partidos políticos en estos momentos. Vemos un liderazgo del PRM con el presidente de la república en estos momentos. Que las encuestas y las valoraciones que se hacen lo colocan en un lugar envidiable, diríamos nosotros, con relación a los demás aspirantes. Ya estamos adentrándonos de lleno a una definición en cuanto a las candidaturas se refiere. ¿Podrá mantener el presidente de la república esos números que hasta ahora se le han estado dando? Bueno, yo pienso que el presidente de la república, o precisamente el PRM, el PRM viene con un vaciado político del PRD. Sí. Y al mismo tiempo, ese vaciado político donde recogieron los dirigentes más importantes, que en ese momento aglutinaban lo que era el liderazgo interno de aquel partido. Ellos lograron posicionarse en visión a alcanzar el poder en vista de que supuestamente el juego político interno en el viejo partido se le había terminado. Ahora bien, el presidente de la república en su proyecto político presidencial parece ser que ha aglutinado a una cantidad de jóvenes, promesa, que le han ayudado precisamente a mantener este esquema político donde no han tenido tropiezos de grande escala, que no sean algunos que otros entuertos. Fíjense bien, si en política, la política tenemos que medirla por resultado. El resultado del PRM todavía no es medible en cuanto a solución de problemas. Pero, en cuanto a acciones de emprendimiento, ellos han tenido una iniciativa que lo han colocado y lo mantienen todavía en una esperanza voz popular, como se dice por ahí. Pero realmente hay una situación que puede desencadenar en un esquema tanto impopular como son las carestías. y ahí también tenemos procesos de cierta envergadura que no están bien coalineados con el partido de gobierno. Profesor, los cinco problemas fundamentales son, en este orden, usted lo conoce, son delincuencia, costo de la vida, desempleo, inseguridad y pobreza. Pero agreguémosle los servicios, por ejemplo, para usted conseguir un pasaporte, una libreta de pasaporte. El deterioro de los servicios públicos. Para usted conseguir una licencia, que uno lo conseguía eso, ha habido un retroceso. Porque ahora, a una llegada monestra le necesitaba un pasaporte de vigencia y le pusieron la cinta para febrero. Eso no se veía. Hay un retroceso institucional en ese sentido. Yo diría una inercia, un desbalance total, porque en la cultura dominicana se usa que cuando yo llego al poder, yo quiero implementar mi visión del poder, mi entorno de poder, y a veces lo que está bien, a veces se descompone. Yo no entiendo cómo es posible que si se hablaba de un cambio, si se decía que iba a haber un cambio en República Dominicana, cómo es posible que el cambio haya sido que, en cuanto el ciudadano tener acceso a aquellos servicios, tenga que ejecutar mayor esfuerzo para adquirir un servicio público. Tal como usted señala, que es el caso del pasaporte. Por suerte, yo logré renovar antes de que eso se implementara. Porque estaba, a mí se me venció el pasaporte en el 2021. Y yo dije, coño, pero tengo que hacer esto rápido. Y lo logré. Pero si agregamos. En plena pandemia. Pero después, ahí vino el problema. Y eso ha sido un desastre. Si agregamos esos servicios deteriorados a los cinco fundamentales que plantea el maestro, y uno se va al FODA, esas son reales amenazas para la continuidad. Claro, claro. Claro que sí. Siempre y cuando la oposición sepa enfocar esos problemas. Sí, claro. Siempre y cuando los sepa enfocar. Porque hay estrategias de estado de opinión donde el gobierno tiene mayor posibilidad de rejuego. Hay elementos que se dan en nuestra sociedad. La contraparte es importante. En este caso, la oposición. Sí. Y obviamente también tiene que ver con la selección, ahora que está en ese proceso, de candidatos que la población votante asimile. Claro que sí. Uno de los retos que tiene la oposición es precisamente tratar de enfrentar ese estado de opinión a favor del gobierno. Definitivamente. Y para eso tiene que tomar esos elementos, esos fenómenos y esos problemas sociales que definitivamente afectan a la población de abajo. Pero eso requiere la aplicación de tácticas efectivas alrededor de una estrategia general. Claro que sí. Porque si la táctica se traje en la estrategia... Se puede decir, independientemente del PRM, que el gobierno es un representante genuino de la oligarquía. Yo considero que sí. Yo considero que sí. Hasta ahora todas las políticas, inclusive la política de alianza público-privada, donde se están implementando una serie de proyectos, entre ellos el mismo proyecto de vivienda, que aparentemente es beneficioso para la clase media. Para una clase media que pueda pagar. Pero un proyecto de vivienda como nosotros lo conocíamos, con anterior el gobierno, como lo implementó el doctor Balaguer, que hacía uno proyecto y se lo entregaba a personas de escasos recursos. Eso no se puede llegar a... No, hay que... Porque... La cuota mensual es... Son dos salarios mínimos. Porque entonces esta política se basa sobre todo en un elemento de que si yo te invierto 10 pesos, esos 10 pesos tienen que volver y regresar a los bolsillos de quienes lo están invirtiendo. O sea, esa es la esencia de la alianza público-privada. Claro que sí. Pero para que predomina la larga, la privada. Es que la privada sale ganando. Que es el modelo de Estados Unidos donde hay un establishment que es privado. Que es el que domina eso. Que es muy diferente... Que es diferente... A China, por ejemplo. A China, iba a decir. El Partido Comunista Chino tiene la perestroca de verdad. Una apertura. Una apertura. Pero el Partido Comunista... No, no. No se mezcla con el mercado. Y tiene control. No mezcla el mercado. Ellos son los políticos que dirigen eso. Y lo que está... Este hombre, el millonario este, Jack, le quitaron todo. Ahora, cuando lo descubrieron... Ah, sí. Tú puedes ser millonario y puedes tener libertad de mercado. Pero el comité político, el poliburó chino, está al margen de las políticas comerciales. Esas son políticas públicas. Y las otras son comerciales. No es el manejo del Estado. En Estados Unidos es diferente. Por ejemplo, la asociación del rifle. Famosa aquella. Sí, claro. Ellos no te permiten ningún cambio. No importa el gobierno ni congreso que lo haga. Porque ellos son los que están detrás del poder. Exacto. El poder es facto. Es el poder fáctico privado. Entonces, ¿eso es lo que está pasando aquí? Aquí pasa algo similar con muchas... Sobre todo con la oligarquía tradicional. Que realmente la venda presentaba dentro del gobierno actual. Y sus intereses, naturalmente, son los que están ayudando al gobierno a mantener, sobre todo, el estado de opinión afavorable hacia el gobierno. Y, por tanto, recordemos que cuando el PLD gobernaba, precisamente tratando de hacer una economía paralela, que hoy está siendo jurídicamente sometida y cuestionada, porque precisamente aquel fue el proyecto que el PLD se imaginó. De que no tenía que ir a buscar el cuarto donde lo corrimpio, sino tener otro banco paralelo donde buscar el dinero. Eso, precisamente, esa oligarquía fue la que reaccionó contra esos proyectos. Y es la que está haciendo su sometimiento. Porque el PLD trató... Menos para el ministro de Economía y los encuentros internos con los 20 mil millones de pesos que se tomaron al margen del Congreso para repartirlos en bancos privados. Eso en la actualidad. Eso sí, en la actualidad. En el caso de Danilo... ¿25 mil? ¿Fueron 25? 25 mil millones. Porque Danilo intentó, Danilo intentó, si no copiar, ser similar a la política de Lula. Pero no la aplicaron como la aplicó Lula. No. Ellos trataron de traer esos proyectos. Lo que pasa es que muchos de ellos se convirtieron en competencia de muchos empresarios. No, porque vino la competencia desleal. Es más, el PLD creó una oligarquía de ellos. Sí, sí. Porque ahí se crearon... Porque es que es lo que define la condición de clase. La relación con los medios de producción. Claro. Y hubo muchos peleaditas que crearon unidades de producción. Se convirtieron en burgueses. Había una práctica que uno sabía que no era bien. Pero dentro, cuando ellos sabían que iban a implementar un programa, ellos, antes que eso, ya habían creado la compañía. Como el maestro entró rápidamente en la geopolítica. Sí. Casi movía a China. ¿Cómo te definís? Eso desfavoreció a Cuba su alineamiento con Rusia. Porque mira cómo evolucionó China hoy día. Claro. Pero Cuba estaba alineado con Rusia. Con Rusia. Y no, al no estar alineado con China, no pudo, aunque no, tampoco son adversarios, pero no pudo implementar, frente al bloqueo, medidas para salir de ese nivel de ahorcamiento económico que le tiene. Entonces, en ese recorrido, ¿cómo usted define el régimen de Putin? Bueno, ¿no? ¿Es democrático? No, para mí, realmente, el gobierno de Putin es un gobierno nacionalista, con una integridad nacional y con un respeto muy caracterizado a lo que es la sociedad rusa. Y tiene su ideología. Claro que sí, claro que sí. Fíjense bien, precisamente a partir del derrumbamiento de la Unión Soviética, donde naturalmente comenzamos a vivir lo que ha sido el nuevo orden, que hoy está en crisis, precisamente este derrumbe creó una derrota ideológica sobre los sectores realmente progresistas. Inclusive, Fukuyama llegó a decir, bueno, este es el fin de la historia. Ya, ya paralelamente, la hegemonía norteamericana va a llegar a todo el planeta. De hecho, fue así, llegó a todo el planeta. Pero lo que Fukuyama nunca entendió fue que las reacciones y los problemas coyunturales que aquejaban a las poblaciones mundiales, y sobre todo aquellos países que habían sido sometidos a ese proceso que fue de las políticas del proceso de Washington, iban a reaccionar y iban a lograr un resurgimiento de un nuevo proyecto esperanzador en América Latina, por ejemplo. Putin, que viene de aquellas escatombe, que hicieron... ¿Fue jefe de la KGB? Sí, hicieron que 15 repúblicas nuevas se digregaran y lograran incorporarse a lo que era la comunidad independiente primero, y luego han ido forzosamente a través de un proyecto geopolítico mundial, han ido alineándose al consenso norteamericano y a la OTAN. Putin surge y piensa lo que se le había prometido a Yersin, que era que en un momento dado, cuando Rusia estuviera lista, iba a lograr también ingresar a la OTAN. Eso no se vio, porque lo que se vio fue todo lo contrario de que la OTAN iba asumiendo países de la comunidad europea que formaba la Unión Soviética, logró luego implementar el cerco, pero se... yo diría, se metieron con la parte que no debieron implementar, que eran los eslavos ucranianos. Los eslavos ucranianos que se les ha prometido que ellos van a ser parte de la comunidad europea y que a ellos lo van a volver una superpotencia, porque ya lo dijo también Angela Merkel y el exministro francés, de que lo que ellos estaban preparando en el 2014 era ganar tiempo para que Ucrania tuviera el más grande ejército con que asusarlo contra Rusia. Mientras le dure a Ucrania los recursos naturales fabulosos que tiene para el mundo. Lo que pasa es que a Ucrania esos recursos se le tomaron ahí quien está peleando a la OTAN. Tendremos que invitar a Henry para otro programa. Tendremos que invitar a Henry para otro programa, porque desde que le hablan política internacional a Ignacio... En la fase final, entonces. Sí, porque había otros temas ahí que no pudimos tocarlos. ¿Cuál es el efecto entonces en la política nuestra, toda esa situación internacional? Bueno, ha tenido grandes... Repercusiones. ...repercusiones dentro de la crisis. Ustedes saben que la aceleración... Precisamente, yo decía que el gobierno ha manejado más o menos el aspecto de la degeneración del crecimiento económico. Lo ha manejado parcialmente atribuyéndole precisamente responsabilidad a esa crisis. Pero obviamente nosotros nos golpea el caso. Por ejemplo, ya no estamos recibiendo la cantidad de turistas que venían de Rusia. Ya no tenemos problemas... Aunque estemos recibiendo... Lo hemos compensado con otros países. Todavía no estamos al nivel que estábamos en el 2020. ¿Y en materia electoral para la elección? Bueno, en materia electoral yo diría no se ve de manera directa. Porque realmente las influencias que nosotros recibimos no es la de esa zona, de esa región geopolítica. Si no, que la influencia que seguimos teniendo es la de Estados Unidos, la de Washington. Y algunos países de América... Y los partidos aquí, los proyectos políticos aquí siguen alineados al consenso de Washington. Bueno, gracias Henry. Gracias Henry para acompañarnos. Hay que invitarte para otro espacio y hablar de temas más que tengan que ver con la política nuestra, ¿verdad? Con la política criolla. Fue un error hacer relaciones con China, ¿sí o no? Yo no lo veía como un error. No. No. Bien. Henry Polanco es abogado con maestrías en Derecho Internacional, también Educación Superior y Ciencias Políticas. Con él hemos conversado esta noche en Elecciones 2024. A ustedes las gracias por acompañarnos. Mañana sí, a partir de las 7 estaremos compartiendo otra entrega más de un espacio similar, Elecciones 2024. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz noche!